¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente con nuevas recetas de la sección de estampas Hazlo Tú. Hoy les voy a dar la receta de cómo hacer un huevo poché. Pues un huevo poché es cocinar el huevo en agua con vinagre. Calentamos el agua que esté caliente más no hirviendo. Entonces cogemos un recipiente, partimos nuestro huevo, uno a uno vamos a hacer nuestro huevo poché. Le ponemos un poco al agua de vinagre blanco, también se llama escalfar, cocinar en agua. Y con cuidado ponemos nuestro huevo que debe estar a temperatura ambiente, es decir, fuera de la nevera para que no se nos quiebre con el agua caliente. Empezamos entonces a darle movimiento y le estamos echando el agua caliente encima del huevo para que se nos vaya cocinando nuestra clara y se ponga entonces blanca. Poco a poco con movimiento y a su vez también le estamos echando agua a la yema para que vaya cocinando. Esto es aproximadamente 3 minutos. Recuerden que el agua debe estar caliente más no hirviendo porque al estar hirviendo se nos agrega toda la clara y no se nos poche el huevo. Pues entonces vean cómo se está cocinando. He estado todo el tiempo por 3 minutos agregándole agua caliente a la clara y agua caliente a la yema. Con mucho cuidado vamos a sacar nuestro huevo cocheo porque lo vamos a poner a escurrir en un papel mientras preparamos nuestro otro huevo. ¿Qué podemos hacer con los huevos cocheo? Pues bueno, uno de los platos principales que se utiliza el huevo cocheo son los huevos benedictinos. Es un muffin, un pancito, se le pone mantequilla, jamón o salmón, el huevo cocheo y se hace una ligera salsa holandesa y se cubre. También se pueden hacer diferentes tostadas. Ponemos queso crema, salmón, nuestro huevo cocheo, alcaparritas y aceite de oliva. Y podemos ponerle una lluvia de hielo fresco. Hazlo tú. Haz esta rica receta bien para un desayuno, para un brunch, para un almuerzo o una cena ligera. Hasta la próxima receta.